Tu eres mi hermano de alma, realmente amigo En todo camino y con nadie está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes el maldito Aquel que me da su distancia, su respeto y cariño Recuerdo que juntos trazamos un muy dulce momento Y tú lo cambiaste con fuertes te fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tu eres realmente más cierto de horas y cierras Y yo necesito decir todo esto que te digo Pero puedes sentir que eres tu mi gran amigo Y yo necesito vivir en ti Ya no es lo que te digo Pero puedes sentir que eres tu mi gran amigo Y yo necesito vivir en ti Chiquitita mi amor, ¿cómo te llamas? Me llamo Camila Santa Adriana Mira tú esa voz Mira tú esa voz Chiquitita ¿Qué tiene mi vida?